Los representantes de las Asociaciones de Productores de Granos de Pérez, Seleón y Buenos Aires de Punta Arenas se reunieron con los jerarcas del sector agro en las instalaciones de la Unión de Productores y Actividades Varias en San Isidro de El General. Con la participación del ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, y el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Rojis Bermúdez, se discutieron temas de distribución de cuotas para comercialización del grano, así como financiamiento para impulsar la productividad local. Los productores tenían dudas con respecto a los porcentajes que les corresponde a cada agrupación en el programa de abastecimiento institucional. De establecer esos porcentajes, como que no estamos claros de cómo esa metodología respalda algunos porcentajes hacia los EPROMAS y algunas opciones ni siquiera quedan incorporadas dentro de esos porcentajes. ¿Quién decide y cómo se define esto? Bueno, solo entendemos que lo decide entre el CNP y el INDER, eso es lo que tenemos de información, pero es parte de lo que queremos ir resolviendo. Y hay un tema trascendental que también hemos, el 27 de diciembre yo recorrí todas las asociaciones y el 28 fui a Changina, no, solo a Pejiballe 27 y el 30 más bien a Pejiballe de diciembre, para, perdón, sí, a Changina, para evaluar una información que es básica, cuánto es la producción, cuántos son los productores y ya es un tema que conoce incluso el presidente y los ministros en el sentido que se ocupan 2 mil millones para resolver un tema de que las asociaciones tengan capital de trabajo para pagarle de contado a los productores y los productores puedan tener financiamiento también a través de UPIAD, pues esa es la gestión que estamos haciendo, que sea UPIAD. De acuerdo con el jerarca del CNP, la idea es comprar más cantidad de quintales de frijol en este año, por lo que es importante la logística para prepararlos a ellos en este crecimiento que se tiene. También considera necesario que estas organizaciones se agrupen para que tengan más beneficios. El CNP sigue siendo la institución que por excelencia continúa representando a nuestros productores. Efectivamente, la reunión de hoy trata de ver cómo le facilitamos a ellos el mercado. El PAI va creciendo este 2020, posiblemente vamos a comprar unos más de 20 mil quintales de frijol, más que lo que compramos el año pasado. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo para medir muy bien los tiempos, las cosechas, el empaque, cómo lo tienen que entregar y todo ese tipo de cosas, la logística para prepararlos a ellos en ese crecimiento que se va a tener. Entonces, es importante la reunión porque están las organizaciones, está el ministro. Queremos formar una cámara de productores de frijol o una federación que los agrupe y puedan sacar beneficios, que puedan tener infraestructura o mejor mercado, más mercado, más acceso a mercado, financiamiento, pero de forma agrupada, que ya no sea tan individual como lo hacen ahorita, porque eso disemina y termina habiendo un problema para la asignación de recursos. El titular del MAC indicó que están trabajando para evitar los intermediarios. Pues a dirimir un poco la situación que se está presentando con el tema de los frijoles. Entonces, yo lo que quisiera realmente es ver organizaciones mucho más fortalecidas, menos discusión entre los agricultores. En realidad, lo que tenemos que hacer es fortalecer, tener claridad qué es lo que queremos hacer con los agricultores, y vernos de frente al consumidor, tratando de poner el producto más cerca del consumidor para tratar de evitar la intermediación, que es uno de los grandes problemas. La parte de lo que se produce en la zona se comercializa a través de los productores y otra parte se le vende a la industria para que comercialice. Entonces, es un poco extraño porque la industria lo que reclama es que tienen que comprar el precio para después ir a competir con ellos mismos en la calle. Entonces, yo creo que aquí lo que en realidad debemos de hacer es que los agricultores empiecen con las organizaciones a abordar directamente el mercado y ojalá comercializar todo su producto. Y el otro tema que tenemos son las diferencias entre lo que es el INDED y lo que es el CNP y lo que se requiere hacer, cómo se reparten las cuotas, y eso es parte de lo que queremos dirimir hoy. Las situaciones del sector de granos son constantes todos los años y afirma que es un tema que se tiene que resolver. Sí, eso ha sido un tema histórico que yo no, digamos, desde que yo entré al gobierno no he entendido por qué no se ha resuelto cuando se ha invertido en infraestructura, tienen centros de acopio, algunos tienen frío, ¿verdad? Y es una situación muy complicada porque yo todavía no lo logro entender con claridad por qué no lo podemos resolver. Yo lo que sí he encontrado es eso. O sea, las organizaciones tienen un porcentaje de frijol que lo venden directo con marca, pero requieren necesariamente que la industria les compre la otra parte del frijol. Y ahí eso es una distorsión real, ¿verdad? Porque son precios distintos, compiten en el mercado con la industria, empacan el frijol, pero también el mismo frijol que ellos venden se lo empaca a otra industria. Entonces eso hay que ver cómo lo dirimimos diferente. Yo lo que quisiera, como les decía, es que las organizaciones sean tan robustas y tengan todo el proceso, ¿verdad? Desde la siembra hasta el empaque y la distribución y venta, pero que sea el total del producto que se produce. No tiene ningún sentido estar repartiendo la distribución, ¿verdad? Entre una parte que ellos vendan y otra parte que la tenga que comercializar la industria. Lo ideal sería que ellos pudieran comercializar todo. Este tipo de reuniones esperan que salgan aspectos positivos en la comercialización de granos.